Nunca pensé en mi amar ¿Qué tengo que ser de mí? Siento que jamás podré terminar Este amor que hoy te pidió Después de lo que pasó No sé qué pensaste en este amor Se fue así y una pasada que Este es lo que tengo aquí Mírame y fíjate Porque lo que ve es tuyo Mírame y fíjate Mírame y fíjate Todo el mundo se acabó Nunca pensé en mi amar No hay que tener que ser de mí Siento que jamás podré terminar Este amor que hoy te pidió Después de lo que pasó No sé qué pensaste en este amor Sólo sé que una palabra es Este amor se vendió a ti Mírame y fíjate No quiero que no me dejes tuyo Mírame y fíjate Mírame y fíjate Todo el mundo se acabó No lo pienso en mi daño pero eso Para yo no lo voy a matar Para no ser Grite mi sombra Estefania Los hermanos que están Mírame y fíjate Mírame y fíjate Porque lo que ve es tuyo Mírame y fíjate Mírame y fíjate Mírame y fíjate Todo el mundo se acabó Todo el mundo se acabó Salud para Carmencita Mírame y fíjate Sonido, gran amor Es mi día Suia Cajeta de R. Komote Para Chiquito en el cielo Leo, mira quien llegó Leo Llegó tu señora